Bueno, la tengo a Carla de Chula Home Deco en línea, es amiga, vamos a hablar de cosas lindas y de algunas que no son tan buenas que pasaron tan bien, pero bueno, vamos primero a saludarla. Hola Carla, hola Chula, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo estás? Bien, todo bien, y vos te veo ahí que estás muy activa, así que si tenés que dar órdenes o tenés que hablar, hacelo, porque nosotros no te queremos interrumpir en tu trabajo. No, Macu, por favor, me hice un break para hablar contigo, faltaba más. Qué hermosa que sos, bueno. Te legué, te legué. Sí, vos sabés que ayer estuve en Casa Foa, que está buenísimo, tenés que ir. Te vi, te vi. Divina, divina, y muchas me decían, ah bueno, porque yo había hablado de vos y creo que hicimos un vivo, ¿te acordás? Sí, cómo no me acuerdo. Y en ese vivo, bueno, lo habían visto, ay te vimos, qué esto y lo otro. Pero bueno, la gente del arte que también quiere participar. Ustedes las decoradoras tienen un poco de arte también, ¿no? Y sí, es plasmar un poco la parte artística en la decoración, obviamente, porque jugás con los colores, con las texturas. Es como similar a, o sea, un ambiente listo para decorar es similar a un lienzo en blanco. Nada más que plasmas tu arte de otra manera. En vez de con olio, con objetos y texturas. A mí lo que me encanta de tu historia, aparte les cuento a todos que tiene casi 500.000 seguidores, chula. Es como la luchaste, ¿no? Que te impusiste, bueno, con cuestiones familiares, con cuestiones personales. Hay toda una cosa de lucha y que después se ve plasmado en esto que te está pasando en este momento. Y después vamos a hablar de lo que te pasó la semana pasada. Pero enfoquémonos en Chula Home Decode ahora y en toda esa energía que le pones y cómo llegaste a este momento. Contanos eso que me contaste la vez pasada en el vivo. Y mira, en realidad, Chula surge en base a una lucha, a una resiliencia constante, a las ganas de salir adelante. Y es el resultado y es la prueba cabal que en este país es muy difícil crecer, muy difícil salir adelante. Pero no es imposible. Y que realmente cuando uno se esfuerza, cuando uno trabaja, cuando uno tiene la suerte de hacer también lo que le gusta, que es un plus porque lo haces con más pasión y más ganas. Cuando pasan esas cosas y por ahí tenés un poquito de habilidad para la venta, para lo comercial, y le pones mucho esfuerzo y te diría muy poca plata para arrancar, es posible aún así salir adelante y crecer. Y yo siempre digo que yo tuve negocio toda la vida, soy comerciante de toda la vida, soy abogada pero no ejerzo porque en realidad la venta es lo que mejor me sale, con lo cual dije, vamos a hacer lo que mejor me sale, que es la venta. Y llegué a tener tres locales en su momento, bueno, me fue muy bien. Y después por una serie de circunstancias desafortunadas de la vida del país y de expresiones personales, me fundí definitivamente en plena pandemia. Y tuve que pasar al garaje de mi casa, literalmente 30 metros cuadrados, dos por dos. Mi pareja me hizo un frentecito muy simpático y pintoresco de madera. Y ahí dije, vamos a remarla y a inventar un modo de llegar a la gente desde el garaje de 30 metros cuadrados de mi casa. Y ahí empecé a prestarle atención a Instagram, que era una herramienta y un recurso que yo hasta ese momento, comerciante tradicional, armando vidrieras en plena calle céntrica, pagando fortuna de alquiler y demás, no se me había ocurrido explotar. Y empecé por necesidad imperiosa para alimentar a mis hijos, que eso es literal lo que yo planteo, porque me separé justo en ese momento, un poquito antes de la pandemia, y me empecé a fundir porque me comía la ganancia del negocio para darle comer a mis hijos, no podía reinvertir, sumado a la pandemia, no tuve para comer, literal, y me quedé con cinco tacitas de mi negocio que tuve que cerrar en San Isidro. Y en ese momento en el garaje de mi casa... Estás hablando, perdón, Carla, estás hablando de ahora, del 2020 o 2021. Estoy hablando del 2020, sí. Sí, te diría... Sí, 2020, tal cual, marzo del 2020. Ahí yo me tuve que reinventar y ahí empecé a aplicar Instagram, a explotarlo sin quererlo, digamos, sin proponérmelo, a explotar de una manera muy humana, pero a nivel comercial. Entonces empecé a contar mi historia, empecé a humanizar la marca, mostraba a mis hijos que me ayudaban a vender, mostraba los productos de manera simpática, como modestamente soy yo, porque soy extrovertida, soy alegre, entonces yo no simulé algo que no soy y empecé a vender cositas baratas, objetos de bazar, etc., para poder alimentar literalmente a mis hijos. Yo misma los llevaba en el auto, los enviaba por todo Buenos Aires. Y bueno, y así, la verdad es que Instagram se convirtió en la fuente de ingresos mía y de mi familia, en el alimento de mi familia. Es muy importante el tema de humanizar la marca y realmente de saber que uno, si quiere, puede realmente generar un negocio rentable a través de Instagram. Y lo paradójico es que realmente yo no tenía un peso. Y yo creo que es una de las pocas cosas que queda en este país democrática. O sea, todo el mundo tiene acceso, realmente hoy todo el mundo tiene un celular, muchísima gente, hay muchos que no, pero muchos tienen un celular, aunque sea obsoleto, y muchos tienen acceso quizás hasta por Wi-Fi a Instagram. Entonces realmente es un recurso que si lo sabés utilizar bien, podés generar trabajo desde tu casa y tener un sueldo mensual y ser tu propia jefa. Es increíble. Y así empecé, hace dos años. Qué impresionante, qué impresionante, ¿no? Y vos venías vos misma con tu mercadería a traerla, a repartirla acá en tus clientes. Yo repartía la mercadería a mis clientes con mi autito y cuando empezamos a vender muebles de pino, llenábamos mi auto, que es muy chiquito, un Citroën Air Crucera, lo llenábamos de muebles y repartía muebles por todos lados. Y paradójicamente, mi nene más chiquito tiene dos años, nació en plena pandemia. Hay una anécdota que mis clientas no se olvidan, que yo antes de ir a hacerme la cesárea, el 31 de marzo, fui a entregar un perchero con mi auto a Martínez, porque yo necesitaba el dinero que me iban a pagar por un perchero nórdico para terminar de pagarle a la partera. No me alcanzaba la plata. Entonces la clienta me dice, pero ¿estás loca? Se está haciendo a parir y me está traciendo un perchero. Y yo, por supuesto, en ese momento me dio hasta vergüenza decirle, si tiene la plata que vos me vas a pagar ahora, yo no llego a pagar a la partera. Y esto, esta lucha, este esfuerzo por salir adelante, esta energía da resultados, después da frutos. Entonces mi mensaje en realidad, para tanta gente que está desalentada o que por ahí está en trabajos que la tratan mal, que es infeliz, es que hay que intentar salir adelante por los propios medios, no es imposible. Y no hace falta una inversión muy importante, es tener un poco de habilidad comercial, nada más. Y humanizar la marca es clave, mostrar la trascienda, mostrarte como sos, y además, obviamente, una política de ventas que sea acorde a la situación del país. ¿Qué significa? La gente en general está con muy poca plata y cada vez peor. Entonces, no marcar con los precios. Poder hacer que todo el mundo tenga cosas lindas, vender más barato, pero terminas vendiendo más. ¿Entendés? Claro, mirá que bueno. Sí, tengo amigos que tienen ese pensamiento. Bueno, y ahora pasamos a la actualidad. Ahora, ¿cuánta gente tienen? ¿Dónde están? ¿Qué productos tenés? ¿Cuánto vendés? ¿Quiénes te compran? ¿Cómo envías? ¿Cómo tenés esta organización en este momento? Mirá, nosotros en dos años pasamos a estar en el garaje de mi casa y ahora estamos en un galpón de 600 metros cuadrados que está frente a North Center, Panamericana y de Benedetti y Vicente López. Y tenemos 35 empleados, estamos fabricando muebles de álamo laqueados, estamos fabricando sillones, para que te des una idea, un sillóncito de un cuerpo con apoyabrazos sale 38 mil pesos, con pana importada, antidesgarro y lavable, una estructura reforzada, o sea, buenos muebles pero baratos. Y tenemos un galpón de 1500 metros cuadrados que es nuestra fábrica, también en Vicente López, y ahora hacemos envíos a todo el país. ¿Esa es tu carpintería? ¿Ustedes hacen los propios muebles? En realidad, los sillones, las sillas tapizadas, las fabricamos nosotros de cero. Y los muebles tenemos en total unos 6, 7 carpinteros que trabajan para nosotros, que nos hacen los muebles y nos traen los muebles en crudo, y nosotros lo que hacemos acá es darles el tinte, darles las terminaciones y laquearlos. Vendemos muebles laqueados muy baratos, una mesa de luz de álamo laqueada sale 22 mil pesos, para que te des una idea. Y son diseños modernos. Entonces, vos tenés alcance, acceso a poder tener tu casa linda. Mi eslogan es, tu casa linda con poca plata es posible en chula. Porque podés tener muebles lindos, modernos, y el precio a un precio razonable. Contanos lo de chula, y contame por qué haces esas ventas tan divertidas que hacen vos y la gente que te acompaña ahí. En realidad, mira, yo me di cuenta que, mostrándome así, humana, divertida, yo hoy comentaba que en realidad soy una artista frustrada, a mí me encanta, te puedo hacer un monólogo, te puedo bailar, te puedo hacer una actuación, me encanta. Y bueno, yo plasmé toda mi parte artística, que nunca había podido volcar en ningún sitio por falta de tiempo y demás, lo plasmé en Instagram y lo fundí, lo fusioné con la venta. Entonces, termino siendo un tipo de venta descontrasturada, descomprimida, espontánea, sin tratar de demostrar algo que no soy. Y aparte, en general, en el rubro de decoración, es un rubro en el cual suele ser muy formal, suele ser siempre el mismo prototipo, mostrar objetos desde lagos, desde casas que son divinas, típicas de Pinterest. Y yo mostré que cualquier persona puede llegar a tener mis muebles, que en realidad son al alcance de todos. Porque también, en definitiva, yo soy así, yo soy una mina laburadora, no vivo en un barrio privado, entonces soy como somos la mayoría de la gente de este país, laburadoras y, nada, clase media te diría cada vez media más baja. Pero demostré que se puede tener un mueble lindo desde este modo. Y yo empatice mucho, la gente empatizó mucho conmigo. Entonces, hay algo más allá de una simple imagen de un almohadón. Es el almohadón y es la loca linda que baila detrás, vamos a comprarle, ¿entendés? Entonces es maravilloso porque se genera como un vínculo muy simpático y cordial con las clientas. Y las clientas vienen porque, además, esta chica macanuda encima vende cosas lindas y baratas. Vamos a comprarle. La parte de la historia fea, pero que ya pasó, es que te hackearon la cuenta, el otro día estabas muy triste, me dejaste un mensaje que a mí me rompió el corazón porque ahí me di cuenta de, digamos, de todo el esfuerzo que vos habías hecho en todos tus últimos años y en todo lo que tenés ahí, ¿no? Toda esa empresa llena de gente que te acompaña y que tenés que mantener y que ellos trabajan y que dependen de tu trabajo. ¿Qué te pasó y cómo lo solucionaste? ¿Qué ocurrió con eso? Mira, la realidad es que yo fui muy diferente. Yo tengo cuatro hijos y trabajo mucho acá, entonces estoy muy ocupada con muchas cosas y todavía como crecimos, como nosotros, hay ciertos sectores que los tengo como descuidados, digamos, no tengo a alguien que me asiste en cada especialidad del rubro. Entonces, nada, manejaba yo Instagram. Yo no había hecho la autenticación en dos pasos, que es clave, es fundamental hacer. Que eso no impide que te hackeen, pero te dificulta mucho más el hackeo. Entonces, yo no lo tenía y de golpe el sábado a la tarde la cuenta no pude ingresar más. Perdón, ¿ya lo hiciste? Es fácil hacerlo porque tengo que ver, porque yo no lo he hecho. Así, atentos a los que nos están escuchando que lo tienen, que no lo tienen. Sí, tenés que bajar la aplicación Google Verificator o, bueno, como se escribe, creo que se dice así, bajás esa aplicación y con eso buscás en configuración y privacidad de Instagram, autenticar la cuenta en dos pasos y te va a dar un código, el Google, para vos ingresarlo. Entonces, cada vez que alguien quiere ingresar, tenés que dar ese código que te renueva cada 10 segundos. Entonces, es mucho más seguro. Eso es importantísimo hacerlo. Yo tampoco lo había hecho y con eso minimizás el riesgo que te hackeen la cuenta. Y de golpe no pude ingresar más el sábado a la tarde. Y intenté por todos los medios formales de Instagram de ingresar hasta el domingo y no podía. Y mientras tanto me estaban administrando mi cuenta, haciendo publicidad y subiendo historias en mi propia cuenta. ¿Vos podías ver las historias esas? Claro. Entonces yo dije, esto es como que me están terribles. Y aparte me empezó a preocupar porque dije, bueno, claramente acá hay alguien detrás, no es un problema técnico de Instagram. Y le hablé a la persona, le hablé a mi cuenta en realidad, y me dijo, ¿querés recuperar tu cuenta? Me tenés que pagar. Así de simple. Y me pasó, me dice, sigamos hablando por este WhatsApp. Me pasó el número de WhatsApp de nuestro propio negocio, el que usamos para hacer envíos y los pedidos, con el que nos comunicamos con los clientes. Me pasó mi propio WhatsApp. Hackeado el teléfono. Hackeado el teléfono y parece que a partir de ahí también me hackearon Instagram. O sea, nos hackearon las dos cosas. O sea, vos explicaste algo, como que había estado un celular cerca de tu celular, una cosa así. Me explicó una persona que se supone que entiende que simplemente con haber pasado a dos metros de nuestro celular, sabiendo mucho de estos temas, es posible hacerlo. O sea, que el chorro, el delincuente, estuvo en tu negocio, tal vez. Aparentemente sí. Y aparentemente se dedican a eso y a ir a negocios para hacer eso, porque esta persona, cuando yo le digo, vos me estás pidiendo dinero, pero a mí quién me garantiza que vos me vas a robar la cuenta. Me pasó referencias, Macu. Me dijo, mirá, buscá a tal y tal y tal en Instagram, que les hice lo mismo y le devolví la cuenta. Así que contactá, las preguntas. Sí. Entonces hablé con esta gente, me confirmó que había sido así, que les había robado la cuenta. Un chorro que tiene referencia para que le pagues y sepa que no te va a cagar. No, es una cosa de locos. Exactamente. Exactamente, Macu. Y después pasó que me amenazó, me dijo, mirá, yo estoy estafando a tus clientes, los voy a seguir estafando hasta que vos no me pagues. Y dicho y hecho, estafó a clientes porque la gente pensaba que estaba hablando con Chula y en realidad estaba hablando con el hacker. ¿Hiciste la denuncia vos? Hice la denuncia, sí. Claro, claro, porque si no, no hay, digamos, no tiene ningún tipo de antecedente, ni hay, no sé, de... Exacto. ¿Y tuviste que pagar? ¿Querés decirnos cuánto pagaste? ¿Por lo menos cuánto te pedían? Te digo lo que me pedía, me pedía 800.000 pesos. Qué locura, qué locura. Sí, así que fue muy estresante y ahí me di cuenta porque yo realmente en el momento que pude recuperar la cuenta, que fue el lunes a las 4 de la tarde, apenas la recuperé, subí un reel, súper nerviosa, emocionada, alegre, estresada toda la vez porque fueron dos días de mucho estrés y lo subí contando y mucha gente me puso comentarios horribles que no me creían. Pero eso, eso, mira, justo ayer me encontré con Gabriel Rolón, lo conté hoy en el programa, y hay gente que viste en las redes, es imposible, entonces no hay que evitarlas o bloquearlas, pero nunca responderles porque si no es un desastre. Sí, igualmente, más allá de los comentarios que son por ahí con mala leche, lo que yo me di cuenta es que mucha gente, la mayoría de la gente, no tiene noción de lo que implica una cuenta de Instagram comercial, porque la mayoría de la gente la asocia con una cuenta para ver fotitos, para ver cosas lindas y nada más. Pero cuando vos utilizás Instagram como herramienta de trabajo, vas a ser tu principal vidriera. Yo hubiera preferido que me echen de este local a que me hackeen Instagram. Si yo perdía mi cuenta de Instagram, yo perdía todo, porque era la única vidriera, por eso es tan importante cuando lo usás a nivel comercial, y por eso yo quiero dejarlo como mensaje alentador para la gente que no tenga trabajo, que realmente es una herramienta muy potencial para generar un ingreso desde ahí, que mucha gente no sabe eso, ¿entendés? Totalmente. Te hago la última pregunta, Chula, Carlita. ¿Y cómo te pedía plata? ¿Pero cómo se la dabas a la plata? ¿Qué te pedía? ¿Cómo se la entregaba? Se la transferí a una cuenta bancaria y me pidió que se la transfiera en cuatro etapas, no que le transfiera toda la plata junta, sino a la misma cuenta en cuatro etapas. ¿Te pasó una cuenta? ¿El tipo te pasó un número de cuenta? Sí, claro, con un titular y con un quit, que obviamente, con mi hija lo googleamos, apenas terminé de hacerlo, y es un juicio de un muchacho de 19 años que vive en San Miguel de Tucumán. O sea, claramente no va a ser el mismo hacker el que me va a estar dando su nombre para que le transfiera, ¿entendés? Obvio, obvio. Lo más preocupante acá, primero, te pasó a vos, y yo te vi como estabas el fin de semana, estabas destruida, pero en este momento ese asaltante, ese chorro, está haciendo lo mismo con otra persona. Pero con un montón, y que no me extrañe que en dos, tres días, así como yo contacté a esta gente desesperada para preguntarle si realmente les había hackeado la cuenta y se les había devuelto a la cuenta después de pagarle, en una semana me va a llamar alguien a mí, o sea, yo voy a hacer la referencia de otra persona para él. Claro, totalmente. Es así. Escuchame, apenas terminaste la cuarta transferencia, apenas se le acreditó, ¿te llegó la cuenta otra vez a vos? No, me empezó a decir todos los datos de cómo hacer para volver a tener mi cuenta, porque él, como lo había verificado, le llega a él, solamente por Google, un número que me lo tiene que dar al toque para que yo al toque pueda meterme con ese número y cambiar la contraseña, y ahí sí volver a apropiármela. Y después me tenía que devolver WhatsApp, porque WhatsApp también me lo había hackeado. ¿Y todo eso cómo lo hiciste? ¿Por teléfono te lo dio? Chateando por teléfono. ¿Hablaban? ¿Hablando? No, no, chat. Chat desde mi cuenta de teléfono. Desde el teléfono de chula. Y él te decía cómo tenías que, no, insólito, te decía cómo tenías que verificar tu propia cuenta. Claro, exacto. Y él me decía, vos pagame que yo después te paso todo para que le recuperes y te doy consejos de seguridad para que no te vuelva a pasar. No, no, no. No, no. Qué vergüenza. Esta es la Argentina. Es un desastre lo que nos contás. Sí, la verdad que sí. ¿Eso qué fue? ¿El domingo a la tarde que hiciste eso? ¿Qué pasó eso? No, el sábado a la tarde trabajando acá me di cuenta que no podía acceder más a la cuenta y terminé negociando el lunes a las 3 de la tarde. ¿Cuándo solucionaste eso? El lunes a las 3 de la tarde. El lunes. Ah, el lunes. Sí, no, el lunes. El lunes porque me costó tomar la decisión. Yo ya el domingo a la noche quería negociar y no me contestó más. O sea, él también para sacarme más plata me la hacía como lo interesante, ¿entendés? Claro. Jugaba con mi desesperación. Entonces, después cuando le hablé a las 10 de la noche me dijo, ah, no, ahora es otro número. Porque yo dije que hasta las 21 era X número. Despasada a las 21 te cambio el número. Así que lo lamento. Vos no hacés lo que yo... Yo pongo las reglas, me dijo. No, no, me hablaba como de una película de Estados Unidos, te juro. Increíble. Tremendo. Parecía un secuestro. Chula, chula, home, deco, entren y fíjense qué lindas cosas que tiene. Carlita, te mando un beso, te agradezco, se me terminó el tiempo. Y estoy feliz de que ya hayas recuperado tu cuenta y que estés feliz, feliz, feliz. Muchas gracias y gracias por tu solidaridad también a vos cuando me pasó esta situación tan espantosa. Por favor, un beso y nos seguimos viendo. Adiós. Beso enorme, Macu, suerte, besos a todos. Chau, chau. Chau, 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 chau. Carla de Chula, home, deco, síganla.